Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria. Pues miren, chica, polémica se generó ayer. Confusión, lo diría yo, sobre todo, y quizá en algunos casos, pues, urgencia. De ganas de los niños y de necesidad, en otros casos, de los padres y de la comunidad escolar, de que se adelantara la finalización del ciclo escolar. Como ustedes saben, amigos del auditorio y integrantes de la mesa, el veintinueve de junio es el último día de clases en Sinaloa, según el calendario dos mil veintidós, dos mil veintitrés, jueves veintinueve de junio. Ese es el calendario. Y el día de ayer el gobernador dio una declaración en la semanera donde, pues, solicitaba que se aplicara el criterio en las escuelas donde, pues, no hubiera condiciones, ¿no? Este, para continuar el ciclo escolar, inclusive si era necesario que se adelantara ya el fin de cursos. Mándenlos o despachen a los niños a su casa, señalaba. Bueno, como sabemos, hay algunas escuelas que no tienen energía eléctrica o que están en reconstrucción. En algunos de esos casos ya están a distancia los muchachos. Conocemos el caso de una escuela de Aome y otra de Guasave. Sin embargo, hay otras escuelas que están con condiciones muy complejas, como una de Mazatlán, de Mazatlán, en Villa Unión, que está en reconstrucción por antigüedad y los muchachos están en un centro de fiestas al aire libre, batallando para tomar clases. Entonces, hay otras escuelas que han tenido problemas con sus circuitos eléctricos y con los aires, pues, hay lista, ¿no? De escuelas, Javier, que tienen aires que no se dan abasto, que están deteriorados, que se botan las pastillas porque no da, no hay subestaciones, o simplemente que no hay aires acondicionados. Ayer mismo se aclaró que la medida, pues, no era general, pero que sí se pedía aplicar el criterio. Algunas instituciones educativas, mucha gente dijo, bueno, ¿por qué no ponen aires? Hay un programa de instalación de aires que encabeza el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, pero se han detectado, pues, que se requieren al menos, si mal no recuerdo, la última cifra, 1.800 aires acondicionados. Y ahí van, ahí van en la instalación a lo largo de este año. Hoy la secretaria de Salud, la secretaria de Educación, Graciela Domínguez, pidió a los padres llevar hidratados a los menores a las escuelas, y si es posible, pues, que lleven algún recipiente con agua para que asistan a las escuelas en el marco del arranque del programa Si te drogas, te dañas en Mazatlán. Reiteró que el ciclo culmina el 29 de este mes. Y en el Congreso, el presidente de la Comisión de Educación, José Manuel Luque Rojas, respaldó el exhorto que hizo el gobernador para los directivos de escuelas que no tienen condiciones para hacer frente a las altas temperaturas y, si es necesario, acelerar la conclusión del ciclo escolar. Ya sabemos que en Nuevo León culminaron el ciclo en físico y lo mandaron a línea, porque no aguantan el calor tampoco. Bueno, el ciclo escolar oficialmente se vence hasta el mes de julio. Ah, claro. Bueno, hay que recordar que aquí hace una semana la CEP mandó una notificación donde estaba anticipándose la conclusión de este ciclo escolar ya el día 29 y daba los razonamientos en relación de las altas temperaturas extraordinarias. De por sí que el verano en Sinaloa es sumamente cruel. Bastante calor, así llegan algunas partes a más de 42 grados sentidos con una sensación térmica de 46, 47 y hacia Choices, pues parece que es superior. Bueno, este tema de los aires acondicionados es una vieja demanda, pero no es solamente instalar aires acondicionados a más de 6,300 escuelas públicas hasta el nivel básico. El problema es de dónde van a sacar los recursos económicos para pagar los recibos de la luz eléctrica, que ese es otro reclamo que tendrán que ver a través de los diputados, porque las escuelas tienen una tarifa comercial, como si fuera negocio. No se entiende por qué motivo son los edificios públicos, qué es para la enseñanza de los menores de edad, bueno, porque no tiene una tarifa preferencial, se entendería que esto se justificaría, pero tiene una tarifa comercial, como si fuera un negocio, y ahí van los padres de familia, no solamente hacen esfuerzos en algunas escuelas en dotales de aires acondicionados, sino de ver quién va a pagar el consumo de energía eléctrica a cada uno de los planteles. Pero además esto, en periodo de vacaciones, empieza otro viacruz, los robos a las escuelas. Continuamente las escuelas son víctimas de la delincuencia, y es prácticamente imposible, la misma policías municipales, pues han dicho que es imposible tener una patrulla o elementos en cada uno de los planteles. Ah, se ha hecho algunas propuestas en el sentido que los padres se conviertan en vigilantes cercanos, sobre todo quienes viven cerca de los planteles que estén vigilando, pero esto es prácticamente imposible, porque los delincuentes aprovechan cualquier hora del día o de la noche para ingresar a un plantel, y sobre todo robarse los aires acondicionados, o los equipos electrónicos, o los sistemas de cableado. ¿Cuántas escuelas continuamente que son reparadas, y que hacen un esfuerzo los padres de familia? Pues a los meses conocemos de esta situación. Yo creo que sí es necesario que se haga una evaluación de cuáles escuelas en verdad las condiciones son bastante deplorables, que no tengan ni abanico, y que sí pongan en riesgo la salud, no solamente a los alumnos, también de los maestros, porque pues las temperaturas hoy estamos a 42 grados a mediodía, pero en un lugar cerrado, con escasa ventilación, con más de 30 alumnos, bueno, la sensación térmica ha de ser bastante escandalosa. Bueno, y esta medida tendrá que determinarlo cada uno de los padres de familia, los maestros y los directores, porque fue solamente una sugerencia, que sugiere que cada quien hagan los ajustes académicos necesarios para que ya los niños ya no asistan a clases. Así es. A partir de mayo de este año se lleva a cabo la electrificación de 147 planteles que tuvieron problemas de electrificación, y se habla de alrededor de 300 escuelas de Sinaloa que no tienen aire acondicionado todavía en Sinaloa, pues son rezagos históricos, se han ido instalando en algunas subestaciones, en otras, pero sin embargo el rezago es muy grande todavía. Milton. Sí, y estamos viendo cómo una situación del clima nos cambia las formas de vida, vemos por ejemplo en Ciudad de México también hubo recortes a la cuestión de las clases, Nuevo León, que unas dos, tres horas y de ahí se fueron a remoto, Tamaulipas sí son creo dos horas, Durango salen a las once y media, digo, ha habido una serie de, es que aquí el calendario escolar antes te decía que era el 19 de julio la salida, entonces se acortó al 29, al 29 de junio, entonces obviamente la semanera, el mensaje fue, a ver, quien no tenga las condiciones, como bien comentabas ahorita, quien no tenga las condiciones, puede ver la manera de cómo ir cerrando el calendario escolar, pero quien no, pues vamos, vámonos hasta el 29 de junio, entonces como que hubo una confusión, pero rápidamente se tuvo que aclarar ahí el mensaje, entonces, ¿qué estamos viendo? Lo comentaba Javier también mucho, en el 2021, en el proceso de pandemia, hubo una cuestión de vandalización de las escuelas, y ahí yo creo que es una gran deuda que han tenido los programas de prevención de las policías, para cuidar los espacios educativos, y es una deuda de tiempo atrás, no es una situación de ahorita, entonces, donde, por ejemplo, la escuela tipo de aquí de Culiacán, cinco veces, cinco veces, fue vandalizada, o sea, esa fue nota, entonces, cómo, cómo las policías, no alcanzaron, armar un proceso de prevención, en las cuales, diseñaran, como, yo recuerdo, empezando el año 2000, 99, 2000, había todo un esquema operativo, por lo pronto, aquí en Culiacán, de cuidar, por las vías, los bulevares, o las que, todo lo que es el operativo, todo lo que eran los espacios educativos, entonces, había una serie de prevenciones, sobre todo en las noches, para todas las escuelas, entonces, quieras o no, era una medida de contención, ¿para qué? Porque se vino esta situación, de las adicciones, y veto a saber cuánta gente adicta, digo, no hay una estadística, y si lo hubiera, pues, sería bueno que trabajaran en ella, las áreas de seguridad, cuánta gente adicta que se robaba, los cables, ¿por qué? Porque un tema es, comprar aire acondicionado, otro tema es la subestación, que eso es lo caro, entonces, esa es parte de la agenda política, y de la agenda de gobierno, yo creo que, vaya, de todos los gobiernos estatales, pero ahorita, esta deuda, se fue haciendo, se fue juntando, se fue acumulando, y pues bueno, ahorita tengo entendido, el gobernador Rocha, entrando, entrando, hubo un esquema de apoyo, en cuestión eléctrica, a las escuelas, y sobre todo, de restablecimiento, a muchas escuelas, ya viejas, o sea. Francisco, tu punto de vista. Pues en la mañana, hablábamos, ya que terminó el programa, comentábamos algo, ¿no?, de, de este tipo de detalles, Luis Alberto, en cuanto a, a qué edad conocimos, el aire acondicionado, nosotros. Ah, sí, sí, claro. Y, por ejemplo, ahorita yo recuerdo, que en las tres escuelas, que estuve, la mayor parte de mi vida, en la José Rentería, ahí en el fuerte de Montes Claro, se lo obligó el mundo, el primer año, pues se lo terminé, en el campo tres, ahí era vecino de, de Milton, digo la escuela, la escuela, ahí estudié yo también, con la profesora, Lolita Castaño, que vivía en la curva, por ahí. Estabas tú en tercero, ya estaba como en sexto, ¿no? No, ya, ya, lo muy adelante, el doctorante, y en la ocho también, este, ahí por la ocho, por Lidalgo, y nunca hubo problema de robo de, de aires acondicionados, y porque no había. No había que se robaran, Sí. Puro pizarro. Y, 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 es que ahora hace, ahora hace más calor que antes, y le dije a Luis Alberto, no es que haga más calor o mucho más calor que antes, a lo mejor sí, el problema es que no conocíamos, el aire acondicionado, yo recuerdo que en el fuerte pasaba por el hotel San Francisco, que era de, de la familia Ruelas, y decía yo, qué aparato tan raro, porque avienta aire caliente para afuera, y era el mes de agosto, julio, pues yo no sabía, no, es que en ese tiempo tener un aire acondicionado en el fuerte, era, eh, olvídate. Verdad, de lo lujo. Entonces, este, éramos niños, este, chiroteábamos, etcétera, no, no sabíamos tampoco eso que se llama ahora, tanto más sensación térmica, térmica. Térmica. Pero bueno, las nuevas generaciones, pues ya están, este, en otra situación, y parece que no hay estrategia, medida, que pueda, contra los rateros, los ladrones, de cableado, de computadora, de todo lo que se pueda, en las, en las escuelas, ¿no? Entonces, pero se tiene que buscar la manera de, de, de combatir, y si en esto hay una contradicción, dices que hay que aumentar la, la pena, o decir, no, 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 eso no da resultado, entonces hay que premiarlos a los ratas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando tú ya tienes contacto, eh, desde niño con el aire acondicionado, pues cuando llega esta época, que por cierto mañana es el solsticio de, mañana, de verano, a las siete cincuenta y siete, tiempo local, ocho cincuenta y siete, de la Ciudad de México, pues es cuando, arremanga más fuerte, el calor, y mañana parece que es el día más largo de, de, de este año, según, y, en todas las generaciones nuevas, pues, es una cuestión de salud, el contar con un aparato, de aire acondicionado, y bueno, esa es una de las demandas permanentes que hay, de muchos padres de familia, de que, oiga, pues este, no podemos arriesgar a los niños, porque por un lado te advierten que te cuidas del golpe de calor, pero pues, a los mayores, y a los menores, es a los que más les puede afectar este tipo de situaciones, entonces, ¿a qué grado podemos llegar, decirles señores, rateros, sabemos, sabemos, que son drogadictos, etcétera, que son ratas, ladrones, no roben los aires acondicionados de las escuelas, porque, van a afectar a los niños, ustedes fueron niños, o como dijo AMLO, los vamos a acusar con su mamá, y con su abuelita, y la verdad, las cosas, en primera, para los que tenemos ya algunos añitos en esto, es increíble que durante tantos años, se mantengan los rezagos, en las escuelas de México, no nada más en las de Sinaloa, han pasado presidentes diversos, gobernadores diversos, alcaldes y alcaldesas diversos, congresos locales y federales diversos, y bueno, es una, como en muchos programas, de reinventar, que la escuela es nuestra, que escuelas al cien, que escuelas esto, que escuelas al otro, y no se soluciona la principal problemática, ¿cuál es la problemática? ya lo saben los padres, ya lo saben los maestros, pareciera que las autoridades no, en primera, pues hay problemas, a veces hasta de, plazas de intendente, de plazas de velador, bueno, casi ni existen ya, antes sí existían, las plazas de velador, o había hombres de escuela, gente que vivía dentro de las escuelas, y eso permitía, que, pues que se previnieran, ¿no? este tipo de robos, es increíble, como dice alguien ahí del auditorio, pues que, en todos estos años, pues no se hayan puesto, alarmas en algunas de las escuelas más robadas, o sistemas de videovigilancia, porque pues finalmente costarían a los padres, ¿no? pero ya se sabe la problemática, ahí está constante, se han abatido rezagos importantes, sí, ha habido cosas buenas, el tema de baños, que ha sido prioridad, en esta administración, por ejemplo, empezar por ese tema, pues de la sanidad, creo que después de la pandemia, pues era vital, el tema del agua, el tema de reconectar la energía eléctrica, pero, pues hay rezagos históricos, en las instituciones educativas, seguimos teniendo escuelas, que se están cayendo, de los techos, en torta, el concreto, lamentablemente, y es increíble, pues que no haya previsión, que no haya recursos para mantenimiento, en las escuelas, yo veo que alguien pone, ¿cómo que no va a haber un recurso para lo más básico? No lo hay, no existe presupuesto, si tú le dices a la CEPIC, dame dinero, para ello, no existe un ramo, tampoco en la Secretaría de Educación Pública, y cultura para ello, debería de haber partidas presupuestales federales, establecidas, de manera permanente, para el mantenimiento, porque luego tiene que haber reconstrucciones completas, de escuela, o Dios guarde, pues ocurren accidentes, Javier, vamos a conclusiones, recordar que el año, que el sexenio pasado, el presidente Peña Nieto, anunció, en aquel momento, con bombo y platillo, un fondo especial, de 50 mil millones de pesos, para mejorar, las condiciones, de las escuelas, en el país, pero después, que se hizo un estudio, eran escasas, el número de escuelas, que estaban, dentro de este programa, pero que además, no se, no se percibió, de que en verdad, hayan sido reparadas, el rezago, viene de hace, demasiadas décadas, el problema, es que el gobierno federal, dejó de, inyectarle recursos, y descansó, esta obligación, en los padres de familia, pero los padres de familia, han tenido que ver, en muchas escuelas, y habrá que decirlos, que hay escuelas modelos, que gracias, a los padres de familia, tienen en muy buenas condiciones, incluso escuelas, donde ya, los hijos, de estas familias, ya, pues, casaron, o a lo mejor, tienen nietos ahí, o que ya no tienen, ningún vínculo, siguen haciendo aportaciones, porque quieren esa escuela, y son escuelas, además, muy demandadas, por el nivel académico, y porque los maestros, también responden, los directores, también responden, pero el número de escuelas, que requieren, de una serie de rehabilitaciones, son muchas, son muchísimas, y es prácticamente imposible, que alcancen los recursos económicos, y los padres de familia, pues, ya también no hay, no encuentran, cómo hacer de tantas cuotas, que te piden, con una situación, bastante precaria, que se vive, y el, el tema de los aires acondicionados, no es tanto, cuánto te va a costar, instalarlo, mala instalación, el consumo, la subestación, y los consumos, aún con la subestación, los recibos, quién los va a pagar, no hay tampoco presupuesto, para energía eléctrica, para este tipo, de servicios, y después, que son víctimas, de la delincuencia, pues, la situación, va de mal en peor, pero también, hay un planteamiento, de hace más de 30 años, con ese tema, de la temperatura, en verano, donde se dice, que el problema, es que el diseño, de las escuelas, también, que hay un, hay un, hay un plan, a nivel nacional, que no toman en cuenta, las condiciones, de cada región, del país, y también, sobre el calendario escolar, también, es un calendario nacional, donde las condiciones, climatológicas, son distintas, en todo el territorio nacional, pero también, hay que decir, oye, no podemos hacer un plan, o un programa, para cada región, o para cada estado, incluso, para cada municipio, entonces, algo se tiene que hacer, y te van a tener que ir, poco a poco, mejorando las condiciones, de las escuelas, y dotarlas de aires acondicionados, así es, recursos extras, porque, si han pasado 20 años, y no las pueden poner, en actualización, pues, sabemos que en un solo año, no se va a poder, pero, invertirle mucho más, para poder abatir ese rezago, Milton, tu conclusión, parte de eso está, el problema, la escuela es nuestra, que es una parte de, un recurso, que te dan, pero le dan a la, a la sociedad, padres de familia, que pues, ahí está, pero, en la mayoría de las veces, no es el monto, que pudiera ayudar a, pues, a resolver este tipo, de situaciones, ¿dónde fue, una situación, de gobernabilidad, que le me, que le ayudó mucho, a un, a un estado, un estado en Colombia, Antioquía, o Antioquia, el, el entonces gobernador, Sergio Fajardo, se propuso, algo, muy, eh, fuera de, de lo normal, él como académico, él dijo, voy a mejorar, todas las escuelas de Antioquia, entonces, empezó, barrio por barrio, de, donde había más vulnerabilidad, pero las dejaba las escuelas, como, como si, unas cosas, sí, muy, muy bonitas, muy, muy bonitas, entonces, le preguntaban a él, oiga, pero, mejora la calidad académica, mejora, mira, eso yo no lo sé, pero lo que sí sé, es que tanto el maestro, directores, alumnos, padres de familia, y el barrio en general, se sienten diferente, y empiezan a hacer cosas diferentes, entonces, al ver eso, ¿qué hacía? Mejoraba la escuela, y mejoraba un espacio, cercano al barrio, donde les daba cursos, para, a madres, jefas de familia, y les daba créditos, y empezaba a generar como tianguis, entonces, aparte que la escuela está, la dejaban muy bonita, hacían un tianguis a un lado, ¿para qué? para mejorar el barrio, y eso le generaba mucha, este, mucha vida, y, pero lo fue haciendo, barrio por barrio, entonces, él, él prácticamente, lo que dijo es, al final del día, al mejorarles, el barrio, al mejorar el urbanismo, al, mejora, la forma de vida, de las personas, entonces, Otto Hitchman, del premio Nobel, decía que, por cada peso, que le inviertes, a una persona, en educación, te ahorras, en el futuro siete, entonces, mucho es, el tema educativo, que siempre ha sido, una constante, de los gobiernos, y bueno, ahorita, gran parte de eso, y, y cierro con lo que, con lo que decía, gran parte, de la obra educativa, hay un saldo, que las policías, deberían de tomar en cuenta, y retomar, el proceso, de, de rondines, de, de contención, ¿por qué? porque, las adicciones, están fuertes, las cuestiones, de gente adicta, que pudiera hacer un daño, a una escuela, por un dinero, o sea, imagínate, por un adicto, ¿cuál es el daño, que le hace la educación, a, a, a niños? ¿o cuántos han sido, los adictos, que en Sinaloa, han generado, este tipo de problemas, y que después, generan, molestia, generan, coraje, de los pares, de familia, y de los niños, y cómo van metiendo, el problema, a las agendas de gobierno, ¿por qué? porque, el clima, cada vez está, este, insufrible. Rubén Ríos, dice, la Federal 2, ya debería ser demolida, construir una nueva, creo que ya pasa, de 50 años, entre otros comentarios, Francisco, tu conclusión. Y mira, por ejemplo, los que roban, todo lo que tenga, cobre, y no sé, a veces, a bronce, es decir, ¿quiénes compran, todo eso? ¿por qué no hay ese control? Es un problema, a nivel nacional. Ah bueno, entonces, ¿por qué? Porque es un problema, a nivel nacional, porque no ha habido, la voluntad de, de leerles la cartilla, a quienes adquieren, eso que, a simple vista, y ellos lo saben, perfectamente bien, la mayoría de lo que ahí les venden, de cobre o de bronce, pues es robado, ya en lo de los aires acondicionados, pues tendrían que ponerle a cada aire, pues un chip, o ¿cómo se llama eso? Un airtac, un airtac, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la escuela 8 en Mochis, de vez en cuando hacía la pinta, tranquilo Luis Alberto, y enfrente del debate, había un señor de apellido Franco, que no me acuerdo la actividad de él, pero fue de los primeros que puso maquinitas modernas, en los mochis, se le echaba una peseta de 25 centavos, aquella así blanquita de blanco, entonces a esa edad, pues este, ya me gustaba a mí la, la vagancia, hacía la pinta, pero pues, en un ratito se acababa, y, allá a la vuelta del Cine Rex, por la independencia, compraban fierro viejo, pues ahí me llevaba yo, y un día me encuentro cerca, un trozo de riel, del tren, lo amarré, duré como dos horas, de allá del viejo boulevard, donde estaban las villas, y llegué, pero yo en el camino iba haciendo cuentas, ahora sí, dije yo, ya la hice, en cuanto me vio entrar el dueño, hasta ahí me dijo, me puso bombo, me dijo, no me meten problemas, me dijo, porque va a venir la federal por mí, porque era delito federal, así que me lo retira de aquí, me dijo, obviamente lo jalé dos metros, lo dejé, y pegué la carrera, ah bueno, hasta la fecha tengo entendido, que cualquier comprador, de ese tipo de fierro, y en ese tiempo, tercer año de primaria, yo parecía maroma de perico, lo flaco que estaba, no pues imagínate, cómo me desguancé, a qué voy con esto, te tienen que tomar medidas, así como estaba diciendo ahorita, ponerles el I-TAC, cómo se llama esa cosa, el I-TAC, el GPS, pues algo así, o contratar nuevamente, la figura del velador, etcétera, etcétera, porque esto no puede, y no puede continuar así, y sobre todo los compradores, de todo eso, que se roban, que la mayoría, pido con todo respeto, son adictos, y que van y malbaratan todo eso, cuántos semáforos, se han quedado aquí a veces, sin funcionar, cuántos bulevares, porque llegan, y se hacen especialistas, en todo eso, entonces, si falta que le ponga, más atención también, los tres niveles de gobierno, dice Carlos Rivera, compañero de Guasá, dice las empresas de fierro viejo, que compran el cobre, y el aluminio, justamente había comentado, que las regulan también, que se haga delito federal, imagínate, ah, ¿lo robaste una escuela? Imagínate, estaría interesante, a mí no se me olvida, que me asusté, cuando el amigo me dijo, que era delito, imagínate, me dijo federal, pues yo no entendía, los niveles todavía, pero me dijo, te van a meter al bote, venga, 30 segundos, Javier, nos vamos, la Ciudad de México, es un grave problema, el robo de las alcantarillas, por el fierro viejo, a pesar que vienen, vienen selladas, y todo, y es un delito también, federal, es, el problema es, la voluntad, para aplicar la ley, esa es la situación, no es problema, de que tengas que aumentar, las penalidades, pues sí, es que apliques, la ley que está vigente, mientras haya impunidad, con cualquier tipo de ley, esto va a seguir siendo, el mismo problema, totalmente, 30 segundos, Javier, muchas gracias, perdón, muy buenas noches al auditorio, 30 segundos, Milton, Sí, creo que con Maloa, al principio, hubo un esfuerzo, como entre yonqueros, gente que venía, fierro viejo, y la policía, y ciertas autoridades, municipales, como de frenar, este tipo de situaciones, pero, como que se fue diluyendo, esa situación, y no ha vuelto, una, una coordinación así, entre comerciantes, policías, y autoridades, este, yo creo que eso, sería muy bueno. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Buenas noches, Francisco, 30 segundos. Esto no, insisto, no debe de continuar así, como dijo, en el chat de nuestro auditorio, pues, ya es hora también de que, se tomen medidas, con todos los compradores, de, de fierro viejo, pues, para, para que sepan, también que, que pueden correr el riesgo, de, de una complicidad, con los, que se dedican a robar eso, pero bueno, vamos a esperar, porque, cada año, o cada, o dos, tres veces al año, se convierte ya en un problema, este, muy seguido, y mientras tanto, pues, quiero mandar un fuerte abrazo, y felicitar hoy, por sus 21 años de edad, 21 años de edad, a Valeria Menchaca Ramos, hija de nuestro amigo, Armando Menchaca, y de su esposa, doña Verónica Ramos, dice Menchaca, dice Menchaca, que hubo comida, pastel, y regalo, un abrazo, Valeria, y que bárbaro, que rápido, que rápido pasa el tiempo, y también mando un saludo, a un fan de nuestro programa, en la mañana, y en la tarde, al joven, Hugo Castañeda, Dacuén, que pues ya me confesó, que es fortense por adopción, me dijo, acabo de regresar del ombligo del mundo, ahí lo conocí en una, en el Costco, pues, porque lo ponen, en conocida tienda, en el Costco, y está casado con una hija, de don Eduardo Ayala, así que un abrazo, Hugo, y gracias por sintonizarnos, y gracias también, a todos ustedes, por seguirnos, y estamos ya, a unos días de cumplir, dos años, ¿no? Dos años, dos años, el 28 de junio, el 28 de junio, el mero día de San Juan, el mero día de San Juan, es mañana, el 24, ah no, perdón, el 24, pero solticio, así es, muchas gracias Francisco, buenas tardes, buenas tardes, te la quiere ganar, gracias a José Luis, dice, ¿por qué las autoridades, no hacen lo que les corresponde, las escuelas ocupan vigilante, que las cuide, dice por acá en Instagram, saludos a toda la audiencia, que está en Instagram, buenas noches, así nos despedimos, a nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor.